¡Ruís! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Qué bonita es fina! ¡Esta vez! ¡Esta vez! ¡Ahora sí! ¡Qué bonita es fina! ¡Esta vez! ¡Ahora sí! ¡Qué bonita es fina! ¡Esta vez! ¡Ahora sí! ¡Qué bonita es fina! Ahora te lo quiero, tú puedes escuchar porque yo quiero que mi marido me quede Y ya te lo digo, ayúdame, que yo soy un ser mejor que mi hijo Es increíble, es increíble, es increíble Es increíble, es increíble, es increíble Hoy ya sabéis que me dijo, hoy que es una calle en el barrio Hoy ya me gusta, te lo quiero, tú puedes escuchar porque yo soy un ser mejor que mi hijo Es increíble, es increíble, es increíble Es increíble, es increíble, es increíble Hoy ya sabéis que me dijo, hoy que es una calle en el barrio Es increíble, hoy que es una calle en el barrio Es increíble, es increíble, es increíble Ahora te lo quiero, te lo quiero, tú puedes escuchar porque yo soy un ser mejor que mi hijo No lo quiero, nunca te lo quiero, no te lo quiero, no te lo quiero Es increíble, es increíble, es increíble y no te haré, no puedo descansar, le pudo a mi amigo, cuando me canto, concibe a partir, concibe a partir, concibe a partir, y esta vez, esta vez, que me veneré, esta vez, concibe a partir, y a la alegría, de que te contigo, concibe a partir, y a la alegría, no te vencindas, lo tuyo, tanto tanto, para que haga como el tibu, aquí te consigo con el perigo, y esta vez, esta vez, ahora, yo voy a dejar, a mi abecito, lo siento, que ni la niña, también te lo podré acosar, con este ritmo, la que me tiraba, y esta vez, esta vez, esta vez, ahora, si me voy, esta vez, esta vez, esta vez, ahora, si me voy, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!